Malandro, es my family, ya tu me conoces, voy por ustedes, jajaja Ahora mira, escuchen esto Jamás pensé que la vida me diera este cambio rotundo Las experiencias de este mundo me hicieron coger un rumbo demasiado chimbo Lance en plomo que no me rindo Estoy en pie de guerra y firme como un indio Mataron mis ganas de rapear, vacilar y chambear Activaron mis ganas de robar, desgollar y matar Mataron mis ganas de leer, comer y estudiar Activaron mis ganas de liquidar sin parar, disparar Antes mi norte era mi lápiz y mi libreta Vacilarme una pista y relajado escribí una letra Ahora de cabeza en el cerro pendiente de un beta En la derecha un Broly y en la izquierda un Beretta Un poco huele tan con fumadores de eucalipto Quieren matar a my family, el que juegue en los negritos No me hagan sacar grichis y cometer otro delito Yo no ando jugando, ya no soy un carajito Sigan vos esperando que van es a matarme Para que sus mujeres me llame y tenga que adelantarme Sé que se echan plomo, por eso tengo que cuidarme Guerrero en el beta, antes que tenga que esconderme Tengo el conocimiento de ustedes en los eventos No me estén dando vueltas que me puedo poner violento A su madre de su corazón borrará el sentimiento Y el recuerdo será lo perdido en enfrentamiento Ellos quieren ver a mi jeva vestida de luto Si se me botan por ahí por mi moral lo ejecuto Se la tiran de gafo, están pasado de bruto Esta es la vida real, aquí no existe Naruto Les estoy hablando claro y les estoy siendo sincero No se dejen agarrar por este pana que es rapero Que serio pueden ser esta cuerda de cuatrero Si no fuera porque los picharos no matan a Rivero Cuerde diablo, soy su problemática, soy el demonio Sé que andan buscando fotos mías y es algo erróneo Me les meto dentro a plomo y me voy pa'l coño Todos ustedes están claros que les causa insonio No se boten por ahí cuerda de perra A ustedes lo que les sale es motosierra No descansaré hasta verlos bajo tierra Contra mujeres y hombres estoy en guerra Porque su madre denuncia Si ustedes dicen ser malandro Cuando mataron a Eduardo nadie salió a denunciarlo Sean serios carajitos que estoy de cacería Soy malandro en esa mierda, llamen a la policía Los espero en la cuarta, bajen por la guitarrita Y esas mujeres que pichan, quítense su mascarita Que lleguen los de la Ford y todas sus carajitas Que seguirán encaletados en los hornos en su carita Neurison Records Neurison Records La compañía Producciones serias para la gente seria Esto si es un tema pa' malandro No como ese poco de tiradera balulda Esto es un tema para malandro Que Dios bendiga a mi bicha Y se ampare de mis balas Que mi castillo esté al 100% para que sean disparadas En la vida de malandro Todo algún día se sabe Desde los pichadores Hasta el que cometió el crimen Soy guerrero del pavimento De la calle soy En la calle ando Y en la calle muero Mamá, mala mía Si querías un hombre de bien Yo no escogí esta vida La vida me escogió a mi Epa, tu si Hasta que pichó a Rivero Junto con otro dos mas No me la sueñes Gráense esto No hay sano que muera Sin haber hecho nada Créanlo La mayoría de los que han muerto en San Agustín En algo se comprometieron Ando con Dios Con los muertos Con los santos El gran poder de Jesucristo Dos bichas Varios peines Unas cuantas cajas de balas Eso Es porque estoy en guerra Es lo que me protege A mi A mi convive Jugamos vivo Y sabes que Ja 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 Eso es lo que lo va a agarrar Mamá, huevo La plástica Ja 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 Esa no es la de hierro Esta es la plástica Master Shake Producción en serie Haciendo pista seria Música pa' malandro Lo espero en Marín Marín, en Marín No te separen Lléguense Ah Mamá, huevo